Música Nadie entre la herencia de su padre, de su madre, de la humildad El apoyo lo recibe a Descartes, de atrás de su tierra alcalde Muy tranquilos de la paz a Benjalpa, hasta que un día le hicieron enojar Música Mandaron a matar una familia, y Panchito no quiso obedecerlo Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres y los enteros, de por nada Panchito iba a serlo Música